y y muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a battlefield 1 chicos y bueno 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 antes de empezar la partida pero como pueden ver la partida está empezada pero como vamos tan cerca a mitad prácticamente vamos a continuar la y me parece que está bastante pareja no he visto mucha gente campeando que últimamente si teniendo problemas con eso bueno lo que voy a hacer es comentarle chicos que ustedes lo estarán viendo el sábado esta noche tenemos directo de brahalla y probablemente paladins no lo sé eso lo verán por la mañana de emprendimiento como las 8 de la mañana así que aquí pueden haber enemigos aquí así que vamos a subir la escalera vamos a quedarnos cerca aquí no podemos capturar ese es el problema pero podemos proteger desde aquí no ok mataron a uno de aquí y necesito ver de dónde que es de este lado vienen de este lado no lo veo pero vamos a ganar posición para mierda a que malo que es malo el loco ese vamos a mover esto y vamos para este lado muerto a ver a ver a ver a ver cuidado vamos a vamos a mantenernos aquí nos van a matar pero bueno si nos matan que sea bajándole la vida a esta a este sitio estoy sin balas prácticamente podría poner podría intentarlo venga 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 no nene estás en problemas estás en problemas estás en problemas amigo vamos a bajar la bandera esta a ver si aparece gente conmigo ahí está me gusta me voy a quedar quietecito en una esquina a ver si aparece más gente mira 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 llego qué pasa uh gas gas la granada de gas no me gusta para nada porque me baja la vida un montón así que vamos a proteger este flanco tenemos 100 balas con esto no te voy a dar para proteger un poco muerto tenemos un tren con que estamos perfecto muerto marcamos no me mataron pero bueno no importa porque aunque me mataron capturamos el punto que era lo que yo más quería y lo que más me interesaba mira ya me están quitando este punto en serio me voy a quitar esto y me voy a poner vamos a jugar con esta arma porque me tengo que acostumbrar porque es la mejor arma de esta clase y tengo que jugar con ella a ver si puedo con esta arma ok vamos a vamos a hacer la típica tiramos granada no hay nadie aquí parece no hay nadie verdad disculpen el pequeño corte que tuve que gastar ahí rapidito ya saben cómo es esto estamos gastando qué susto porque no hay nadie tenemos aquí de los francos no queremos que nadie nos mate no vamos a conseguir puntos por la captura pero bueno estamos perdiendo D esta partida se ve bastante triste pero bueno 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 veremos a ver qué pasa no como quiera voy 6-1 que es un buen record no es el mejor pero oye 6-1 nos podemos defender un poquito de verdad que desde que hicieron la última actualización para rendimiento va mucho mejor en este mapa por lo menos y yo suelo grabar cuando estoy editando y cosas así cuando estoy renderizando perdón y la verdad es que no es una buena idea fue una mala idea había demasiada gente aquí eso es lo que se conoce como un punto caliente así que lo mejor que podemos hacer ahí es evitar o quedarnos ahí movernos con el escuadrón exactamente vamos a flanquear vamos a cambiar esto si aparece un tanque vamos a venir aquí quien me mató hay algún médico cerca médico cerca médico cerca algún médico cerca no no perfecto no hay médico o si hay médico nadie me quiere o no si hay médico no me quiere revivir pero mira tenemos C y eso me gusta mucho tiramos esto para acá vamos vamos no a capturar vamos a defender muerto vamos cuidado aquí cuidado aquí cuidado aquí aquí vamos más cara de gas que pasa con mi granada oye oye que tú eres malo loco que haces ahí jurado que era bueno es que hay tanta gente aquí en este mapa que uff ok mira este me gusta este está campeando pero mira esta es la típica que tú haces para ganar puntos en el mapa como tú ganas puntos en el mapa haciendo que los enemigos se dispersen como dispersas capturando objetivos lejos de los demás objetivos porque ahora voy a hacer que un montón de gente se pone aquí y si puedo matar a alguno que otro uno que otro que mate me va a dar la victoria y es más perdieron el punto y no pudieron exponear o al menos no he exponeado a nadie y me van a dar casi mil puntos por la captura bueno más de mil puntos mira 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 como suben los puntos 800 puntos solo de captura y no hay enemigos cerca por el momento ahí llegó un enemigo iba a conseguir iba a conseguir un montón de puntos y me mataron pero bueno capturamos el objetivo así que ahora ahora vamos a atacar B porque bien como ven como ya les dije van a venir a atacar pero a saco van a venir aquí uff y nuestro objetivo va a ser defender el objetivo de alfa para que tengan que intentar venir te vas a morir te vas a morir se me acabó la carreta y pensé que había más me mató uno que estaba muerto siempre pasa lo mismo 8-6 me dieron una pela en nada después que íbamos también va un tanque para allá así que yo no me voy a acercar para allá vamos a lanzar en esto me gusta el otro arma porque es mucho más precisa esta es un poco más a lo loco pero bueno vamos a perder y lo cual no me gusta para nada pero bueno ya buscaré otra partidita es mío es ese enemigo pero mira este ¿dónde está el campero este? está por aquí ¿dónde se habrá metido? lo habrá matado supongo tenemos el kit de sentinela nos podemos otra vez recargamos cúbranme, cúbranme ok veo enemigos para allá nada demasiado cerca vamos a evitar entrar a ese sitio mejor nos vamos a otra zona por ahí no se puede pasar lindo vamos para acá tenemos escolta así que ¿quién me disparó? un franco vamos a rodear nos vamos a perder por estar rodeando vamos a capturar B que está aquí ¿no? y vamos a B vamos a B B está al cruzar el puente hostia lo mataron muerte contra vamos a ver vamos a perder como quiera pero que perdamos ¿qué hace? muerto perdimos bueno bueno no estuvo mal es algo perdimos pero bueno que no se diga que no lo intentamos vamos a ver cómo quedó el score 16, 5000 puntitos nada más nada más vamos a otra partida chicos a ver qué tal se nos da y bueno chicos vamos a jugar una partida ahora de las palomitas 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 automática no 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 vamos a jugar una partida de palomitas este es el mejor mapa para jugar palomas me encanta es súper divertido y súper grande y es súper divertido por lo menos yo lo encontré súper divertido ¿por qué? porque no hay sitios para campear no hay tantos sitios para campear mejor dicho no hay tantos sitios para campear hay un montón sí lo hay me falta ah me mató uno de la espalda muy bien perfecto me parece genial vamos a salir ahí a defender a defender nuestro honor y salimos por acá ¿por qué? porque vamos a intentar cazar gente todo el mundo va a intentar ir a por la paloma así que nosotros nos vamos a bueno funcionaría pero como nos mataron pues bueno ya no va a funcionar muerto no puedo apuntar porque soy retrasado podía no sé estaba apuntando a la pared no sé por qué la verdad y después que pasamos todo el trabajo nos la quitan y la envían que me parece lo más me parece lo más gracioso que me ha pasado en toda esta semana ya saben los bombardeos ¿quién me dispara? hombre debajo de ese montón de balas que me está cayendo de bombas y todo eso yo creo que lo menos que me podía matar era esa pero bueno que susto me voy me voy me voy que yo no yo no estaba peleando en esa guerra y me dieron dos tiros ¿dónde vas con eso? ¿vieron? me intentó hacer la puñalada la puñalada trapera que rata ¿no? ¿en serio vas a intentar ¿en serio van a intentar tirarla desde ahí arriba? que asco ¿no? ¡no! una bar telescópica hombre eso no es una perfecto y por ¿qué hace este campeando? jugando con francotirador en la paloma ay Dios mío bendito mira esto tiramos jebotó adentro y matamos al que tenía no hasta coger la maldita paloma esta hombre por favor ¿alguien me puede revivir? mil gracias hombre no nadie me puede revivir perfecto vamos a perder en nada entonces ¿no? eso es lo que me estás contando mira este que tan pedo de mierda que manía de la gente con usar el maldito ¿dónde está la paloma? ¿quién me dispara? pero mira este con un tiro en la frente claro que sí guapi claro que sí ¿ya vamos a perder? este es el de la casa ¿no? otra vez estás en la casa bueno te bajaste te bajó porque ya no puede matar a nadie si es que esto me parece surprise bitch pero ¿qué hace? el enemigo tiene la paloma o sea ¿me mató con una escopeta como a 10 pies de distancia? ¿la envía y perdemos otra vez? claro que sí guapi claro que sí corre muérete 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 hombre ahí está weee adiós y voló eso volaba les queda un mensaje vamos a perder ya ¿no? esto es ya seguro ¿no? se ha localizado una paloma 6 kills perfecto y nos toca en el peor sitio posible claro que sí guapi hostia ¿quién me dispara? el enemigo tiene la paloma no entiendo como él oh espérate revíveme tengo un médico mira el médico mira el médico el médico jugando ofensiva en vez de poderme revivir que estoy detrás de él no médico aquí los médicos no reviven ¿y qué hace esta gente? esta gente está jugando a los kills a ver si la cuelo está aquí ¿no? ya perdimos ya perdimos ay dios mío bendito ¿cuántos kills? 7 kills pero si ya se acabó que ya se acabó no me maten si ya se acabó el juego hoy es el día de las derrotas ¿no? hoy parece que vamos a estar de derrota bien, 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 bien bueno chicos lo vamos a ver por aquí ¿saben por qué? porque estoy cansado ¿y por qué? porque tengo que estudiar y mañana tengo clase y todo es mañana tengo clase tengo que estudiar tengo tres examen la semana que viene y voy a hacer directo esta noche así que vamos a dejar estas partiditas ahí espero que les guste espero que la disfruten les recuerdo chicos que el 16 de marzo sale la actualización de el nuevo el nuevo modo de juego el nuevo mapa el nuevo behemoth sale un montón de cosas nuevas para el Battlefield 1 y lo traeré todo para el canal así que ya lo verán les gustará estoy seguro que les va a gustar mucho el nuevo mapa se ve increíble así que vamos a ver si lo podemos jugar lo que tan pronto salga lo dejamos por aquí chicos muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado ya sé que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau